Estas jornadas son de trabajo, de entrenamiento, con simulador, como si fuera una especie de cabina donde van a estar el fin de semana cada equipo de VAR en los partidos de sábado, domingo y lunes y se trata de que ellos entrenen, como cualquier equipo entrena en cancha a veces para un fin de semana para un juego. Su trabajo específico es el manejo del trabajo con el operador y el manejo del trabajo en equipo entre el VAR y el AVAR. Entonces estas jornadas de buzo, de simulador aquí en el Colegio de Arbitros es para eso, para que ellos vayan entrenando situaciones de juego que se le presentan y cómo se resuelven, cuáles son los procedimientos, si están dentro del protocolo para llamar al árbitro a un on-fit review. Efectivamente, esta tarea es fundamental. El trabajo de los árbitros en el simulador es fundamental para que después tengan un normal funcionamiento cuando vayan a la realidad, al partido en vivo. Y bueno, esta etapa previa que se está generando y por suerte contamos con esta posibilidad dentro de nuestra casa, como decíamos recién, las oficinas y la infraestructura del Colegio de Árbitros, para nosotros está muy bueno. Esperemos contar con ella durante mucho tiempo para poder también ir instruyendo al demás cuerpo, a los demás árbitros, al resto del cuerpo arbitral de primera división fundamentalmente, que es el primer equipo que va a trabajar en los partidos con VAR que se vienen de aquí en más. Exacto, es sumamente importante porque, bueno, la interrelación que tiene que ver entre cabina y campo tiene que ser fluida, tiene que ser rápido y el fútbol le está pidiendo, exigiendo que las decisiones cada vez sean más rápidas y no estar esperando. No solo la gente que está, tanto jugadores, entrenadores, sino el público en general, quiere y necesita que las resoluciones sean rápidas. Pero para eso tiene un orden. Primero debe ser la efectividad, la decisión efectivamente de lo que sucedió y después pasa a un segundo plano la rapidez. Para lograr rapidez es indispensable todo esto, lo que es el ejercicio, la dinámica, la interrelación árbitro y cabina, nuevamente con los asistentes. Entonces todo este tipo de ejercicios, de trabajos, tanto en aula, teórico y en práctico, es fundamental para que lleguemos al día del partido y lleguemos ya con aceitados, con una herramienta ya de trabajo que es nueva, que es nueva, sobre todo para acá, que muchos árbitros han tenido capacitación y otros están en proceso de conseguirla. Entonces para eso es sumamente importante que esta dinámica de ejercicio, que es lo más real posible con jugadas. Las incidencias que donde por protocolo el VAR debe entrar es gol o no gol, situaciones de área penal, tarjeta roja, y hago hincapié en tarjeta roja, que no es la doble amonestación, si el jugador está amonestado, no se revisa si es una situación de doble amarilla, sino de roja directa, por acoso brusco grave o conducta violenta. Y el último paso es la identificación de confusión de identidad, identificar el número, si hay una confusión que el árbitro amonestó, número 8, y claramente el VAR identifica que fue otro jugador, ahí es llamado y se aclara la situación de que hubo una incorrección en la identificación del jugador expulsado o amonestado. La comunicación siempre parte, puede ser tanto desde la cabina, que es una situación revisable, chequeable, y ahí se llama al árbitro y se le invita o se le recomienda un field review, que es la revisión, ni más ni menos, que es la revisión en cancha del RRA, que es la pantalla, y ahí es una situación revisable, con un potencial llamado, por ejemplo, para una tarjeta roja o un posible penal que el árbitro no observó. Se le puede decir hasta una segunda oportunidad que se le da al árbitro para ver la jugada, pero, vuelvo a repetir, cuando se invita al all-fin-review, es porque hay un potencial, según la cabina, tiene un potencial. Siempre volvemos a remarcar, seguramente ya lo dijeron los compañeros, el que termina tomando la decisión final es el árbitro del campo.